...este paisaje puede desaparecer en Andalucía... ...y en la península ibérica... ...las chumberas se mueren... ...se están muriendo desde el verano de 2007... ...cuando se empezó a ver en Murcia... ...que las pencas estaban cubiertas por una especie de masa blanca... ...que en poco tiempo les producía la muerte... ...y la plaga se extendió rápidamente a Andalucía... ...por la provincia de Almería... ...en 2013 el valle de la Almanzora ya estaba plagado... ...plagado de Dactylopius cocus... ...la cochinilla del carmín... ...este es el bicho que mata la planta... ...hoy el contagio ha llegado a todas las provincias andaluzas... ...excepto a Huelva... ...donde aún no se ha dado la voz de alarma... ...es una especie invasora... ...que procede de América Central... ...y que se cría desde 1820 y de forma controlada... ...en las Islas Canarias... ...curiosamente este bichito... ...llegó a Europa por Cádiz... ...en la segunda década del siglo XIX... ...un miembro de la sociedad económica... ...recibe un cajón con nopales... ...pencas o palas de higuera... ...lleno de cochinilla... ...es un regalo que viene de Veracruz en México... ...con el que se indica que se ensalle su cultivo... ...dado que son... ...un negocio... ...muy rentable para la industria textil... ...la sociedad económica de Canarias... ...la comienza a cultivar... ...hasta nuestros días... ...a mediados de siglo... ...en 1862... ...Benigno Carballo... ...Wangwe Mert... ...economista y educador canario... ...escribe sobre el cultivo... ...se extienden en grandes tableros... ...las madres que han llegado al estado de desove... ...y se pasan a las ramas... ...una vez en la higuera... ...el imperceptible insecto... ...va creciendo con lentitud... ...a medida que va chupando la leche... ...o la savia de las pencas... ...tres meses... ...suele ser el periodo de crecimiento... ...durante los cuales... ...el insecto permanece inmóvil... ...adherido a los poros de la planta... ...engrosando lentamente... ...hasta alcanzar... ...el tamaño de un garbanzo pequeño... ...nos habla Benigno Carballo... ...de ganadería... ...del control del hombre... ...sobre el ciclo de la cochinilla... ...cuando se pierde ese control... ...de la oportunidad de negocio... ...pasamos al problema de la plaga... ...problema... ...con el que nos encontramos... ...hoy en el campo andaluz... ...los incas ya conocían... ...la propiedad de esta cochinilla... ...usándola para embellecer sus cuerpos... ...en las ceremonias religiosas... ...todos estos productos... ...llevan en su composición... ...el colorante natural E-120... ...el tinte rojo... ...con permanencia inalterable e inocuo... ...que sale de la cochinilla del carmín. Su paso descontrolado a la península... ...nos puede costar... ...la extinción de una planta muy arraigada... ...en el paisaje y la cultura andaluzas... ...aunque no es autóctona... ...la chumbera vino como la patata... ...o el tomate de América... ...no se entiende nuestro paisaje... ...sin su salvaje y poderoso porte... ...se usa como linde, cortavientos... ...o para sujetar el terreno... ...y sus frutos... ...los higos chumbos... ...son muy apreciados... ...parece que la cochinilla... ...nos arrebatará el jugoso y fresco manjar... ...ya ha sucedido en muchos lugares... ...como nos indican las noticias de Almería o Cádiz. La pita y la chumbera y el palmito... ...son tres plantas representativas... ...nosotros aquí no tenemos ni esculturas... ...ni plazas ni edificios... ...es lo que nos representan... ...las plantas y la naturaleza... ...es lo que representa al cabo de gatas... ...si la perdemos... ...perdemos nuestra identidad. En Setenil de las Podigas... ...es otro de los asuntos destacados... ...de la actualidad de esta jornada... ...la Diputación está actuando... ...de forma urgente para erradicar... ...las chumberas que están afectadas por una placa... ...una placa que además de exterminar las plantas... ...se está poniendo en peligro la seguridad de los peatones". La cochinilla apareció en Setenil... ...a finales de 2014... ...en el verano de 2015... ...solo unos meses después... ...los vecinos no podían soportar el vuelo de los machos... ...que hacen los nidos en las pencas... ...volando de unas plantas a otras... ...y los tajos... ...ya estaban tan afectados... ...que la Diputación Provincial... ...tuvo que actuar por seguridad... ...eliminando las plantas muertas. "...nos encontramos con un problema de grande magnitud... ...no es algo que se pueda solucionar a nivel local... ...y la única solución que a priori nos dan... ...es eliminar... ...bien cortar, enterrar o quemar... ...las palas afectadas... ...incluso las plantas... ...para intentar que cuando resurjan... ...cuando vuelvan a nacer... ...nascan sin la enfermedad... ...para que ocurra eso... ...se tiene que tratar de forma global... ...todas las chumberas existentes... ...porque el radio de expansión de ese macho... ...o de esa enfermedad... ...es muy grande... ...y evidentemente una actuación sobre espacio público... ...si no se complementa con la actuación sobre espacio privado... ...hace que el resultado no sea eficaz". "...los tratamientos que se puedan hacer a nivel particular... ...son poco viables... ...lo que habría que hacer es... ...prácticamente eliminar toda la planta... ...y esperar a que vuelva a brotar... ...porque eso sí, esta especie tiene una capacidad de rebrote muy grande... ...y esperar a que la especie de la cochinilla haya desaparecido... ...cuando vuelva a brotar... ...para que vuelva a nacer sin la cochinilla". "...en diputación nos comentan del tema... ...que es una competencia de la Junta de Andalucía... ...y la Junta de Andalucía... ...pues entiende que no dispone de medios... ...porque sobre todo la cuestión está en que... ...tanto la chumbera como la cochinilla del carmín... ...no son consideradas especies autóctonas... ...son especies invasoras... ...entonces no merecen el respeto, no merecen la consideración... ...de librar partidas o librar los medios necesarios... ...para controlar esta plaga". "...el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente... ...en el año 2013... ...sacó un real decreto... ...en el cual se aprobaba una lista de especies... ...exóticas invasoras... ...en las cuales no solamente no se puede favorecer... ...sino que habría que erradicar... ...y entre ellas estaba precisamente la chumbera... ...con lo cual nosotros de forma legal... ...no podemos actuar sobre el problema". Entonces, ¿podemos llegar a imaginar... ...una Andalucía sin chumberas? "...acabarán digamos la parte aérea de las chumberas... ...pero volverán a brotar... ...y es posible que pueda recuperarse... ...en determinadas áreas... ...donde se haga más resistente, etcétera... ...de todas formas es difícil saberlo en estos momentos... ...qué es lo que va a ocurrir". "...yo creo que la afección es muy generalizada... ...y difícil de conseguir que no se expanda... ...más de lo que ya está". Los expertos no saben cómo ha podido llegar la cochinilla... ...a ser el problema que representa... ...y tampoco saben cómo erradicarlo... ...aun cuando la ley... ...permitiera invertir dinero público en ello. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!